Alondra Luna Núñez solo quería salir de México, así lo confirmó la señora Dorotea García, mujer que pensó que la joven era su hija biológica. Ella solo quería conocer Estados Unidos. Es una adolescente, porque después cuando yo veo y reacciono y ya estoy con calma, ella dijo en un momento, es que yo quiero alcanzar a conocer a Estados Unidos. También aclaró la relación que tiene su ex-exposo y prófugo de la justicia de los Estados Unidos, Reinaldo Díaz, con los papás de la niña Alondra Luna Núñez. ¿Los papás de Alondra Luna conocen a Reinaldo Díaz? A Reinaldo Díaz sí lo conocen. Solo puedo decir que Alondra dijo que su papá se conoce con Reinaldo Díaz y que Reinaldo Díaz ha visitado a la familia en Guanajuato. La niña le dijo a mi cuñada que ella conocía a Reinaldo, que Reinaldo había venido, que él venía dos, tres veces por año a visitar en casa de su hermano Javier, que es el esposo de la tía de Alondra Luna. Que ellos venían ahí de vacaciones. El hecho de que los padres de Alondra Luna Núñez en Guanajuato no reporten el paradero de Reinaldo Díaz constituye un delito, según Dorotea. Sí, eso es un delito. Pero nadie les ha dejado saber. O ellos lo van a proteger siempre. También aclaró que este video, según ella, no fue tomado en la escuela secundaria de Alondra Luna Núñez. Fue del juzgado. A ella la sacó su papá junto con algún oficial o agente de la escuela. La sacaron muy bien. Todo lo que pasó, pasó en el juzgado. Y dio su versión de cómo viajaron ella y Alondra del Distrito Federal a Aladero, Texas. No hubo un vuelo. Nos vinimos en autobús de México para acá. Cruzamos en un taxi, como dijo la niña. Llegamos a Nuevo Laredo y para llegar al puente agarramos un taxi de la central al puente. Según la señora Dorotea, en el transcurso de viaje a Laredo, llamó al Departamento de Estado para que oficiales de la Procuraduría Federal de Inmigración y Control de Aduanas de la Galita de Laredo, Texas, le permitieran a la menor de edad, Alondra Luna Núñez, la entrada a los Estados Unidos. Y al poner ellos el nombre de mi hija, pues aparecen los datos que es una niña reportada secuestrada por su papá casi ocho años antes. Entonces, ellos ahí tenían todo el expediente. No había mucho que preguntar porque toda la información estaba ahí. Entonces, en el acto de nacimiento, ¿la niña tiene su pasaporte mexicano con el apellido diferente o no tenía pasaporte? No, la niña no tenía pasaporte. Explica que sin identificación, ni pasaporte y con documentos con diferente apellido, oficiales de inmigración de los Estados Unidos le permitieron la entrada a Alondra. Este, Alondra no se puso como se puso en el juzgado. Oh no, ella venía tranquila. Ella tenía prisa por llegar a Estados Unidos. ¿Por qué? Ella quería llegar, ella quería conocer, ella quería empezar a ver cómo vivíamos aquí. Ella estaba contenta. Si la niña se escapó de su casa, algo no está bien. Si la niña trae marcas de que se ha querido suicidar, no está bien. Si la niña ha vivido depresiones terribles en esa casa, algo está mal. Sin protesta alguna de Alondra y sin mayores cuestionamientos de los agentes de inmigración tejanos, el domingo 19 de abril, autoridades de Estados Unidos permitieron cruzar a la adolescente mexicana Alaredo, Texas. Viajaron a Houston ese mismo día y el miércoles 22, Alondra Luna Núñez fue repatriada porque las pruebas de ADN resultaron negativas. Reinaldo Díaz tiene una orden de arresto aquí en la Unión Americana por el presunto secuestro de su hija Alondra Díaz García en el 2007, pero asegura que en México no hay delito en su contra. Me acabo de enterar que allá no hay nada en su contra, a pesar de que yo he metido de manda en Zamora, en Uruapan, en Los Reyes. En exclusiva desde la ciudad de Houston, Texas, con imágenes de Lucy Franco, Francisco Villalobos, Noticiosa Levisa.